Mi nombre es Mauricio Cañarte, ingeniero civil de profesión. Soy el ingeniero residente de la empresa contratista del presente proyecto. Nos encontramos aquí justamente en el punto preciso y exacto donde una persona X se anda difundiendo un video en el cual se nota claramente que se ha querido malinformar a la ciudadanía. Se ha querido esta prueba que el señor la hace de una manera antitécnica pues previamente para poder hacer este tipo de huecos. Nos encontramos aquí justamente y coincidentemente pues que con el madero, como él le llama, un palo de madera pues él ha procedido a hacer un bache, como él le llama, un hueco. Pues nosotros lo vamos a hacer al lado. La carpeta asfáltica que se está colocando en el proyecto pues está hecho con los mejores materiales de acuerdo a las normas y especificaciones y a la fórmula maestra que nos ha entregado el laboratorio. Pues si procedemos a hacer la misma prueba pues como ustedes se dan cuenta en ningún momento el material empieza a disgregarse, a romperse. Entonces para poder, con esto quiero demostrar de qué, de que para poder hacer este tipo de daño, esto previamente se lo hace con un pico o con una barra donde obviamente que el material se afloja y se le viene y se le aplica este tipo de carga que lo único que hace es demostrar la desgregación del material. Se pudo ver al asambleísta trasladándose un vehículo de color rojo y se pudo ver también que él estaba primero picando con el machete el asfalto para luego hacer pasar un video como que se desgranaba el asfalto fácilmente. Y en el cual yo grabé un video también al mismo tiempo y pude constatar que el asfalto no se desgranaba como el asambleísta trató de mostrar. Pude hacer ese experimento para mostrar a la ciudadanía que el asambleísta solo trataba de mentir y como, o sea, quedar bien él. Pero yo pude hacer también el mismo experimento y el asfalto no se quebraba ni se desgranaba nada. En este momento nos encontramos en la XISA 1-500. Vamos a proceder a hacer lo que es la forma correcta, adecuada, propicia y técnica, cómo se debe hacer la toma o extracción de una briqueta. Entonces, ahí se puede notar claramente cómo es y cómo funciona la máquina y cómo se debe realmente hacer la extracción de la briqueta o del núcleo. La extracción del núcleo, aquí vamos a proceder a determinar cuál es el espesor que tenemos en la XISA 1-500. Un calibrador, ¿no? Para que ustedes puedan notar y darse cuenta, pues vea, 5.45 centímetros, que es superior a las 2 pulgadas que tenemos nosotros en el presente contrato, de acuerdo al espesor contratado, ¿no? Vamos a verificar y comprobar que nosotros estamos colocando un asfalto superior a las 2 pulgadas, sin costo y sin recargo adicional para la institución.